El 56% de los trabajadores españoles piensa que su pensión a la hora de jubilarse no será suficiente y casi un 60% cree que se situará en menos de 1.000 euros mensuales. Estas son algunas de las conclusiones del tercer barómetro de previsión social para la jubilación de National Netherlands Employee Benefits. Bueno, pues a todos los españoles les preocupa su jubilación. Aquellos que están más cercanos a la edad de jubilación lo que más les preocupa es a qué edad podrán jubilarse y cuál va a ser la cuantía de su pensión. Sin embargo, si preguntamos a los más jóvenes, lo que les preocupa es si realmente cobrarán la pensión. Este estudio sociológico elaborado por 40DB, que toma como muestra 1.000 encuestas realizadas a empleados con contrato indefinido y a responsables de recursos humanos de 394 empresas, arroja también que 6 de cada 10 empleados creen que debería ser obligatorio para las empresas ofrecer productos de ahorro para complementar la jubilación. Una, que el 61% de los empleados en España nos dice que consideran que los sistemas de previsión a la jubilación deberían ser obligatorios y otra cifra para mí importante es que el 51% de los empleados demandan tanta información del Estado como de la empresa de cuál va a ser su situación financiera en el momento en que se jubilen. Los sistemas de previsión social tienen buena acogida entre los empleados. Además, los productos de ahorro para la jubilación vía empresa tienen un impacto muy positivo en la relación empresa-trabajador. Cuando hemos preguntado a los trabajadores, el 65% de ellos, de los que tienen un seguro de ahorro a la jubilación, nos dicen que están muy satisfechos. De hecho, la nota está entre un 7 y un 10. Aunque el coste económico es la principal barrera para implantar sistemas de ahorro, existen diversos motivos por los cuales las compañías no ofrecen este tipo de soluciones. Fundamentalmente porque hay falta de información. No se conoce realmente cuál es la situación y qué se va a percibir de pensión pública y no se conocen los productos finalistas de ahorrar específicamente para la pensión. Por último, casi la mitad de las empresas cree que será algo obligatorio en un futuro cercano y vea atractivo el incentivo fiscal que acompaña a estas aportaciones.